Él es mi rey Él es mi rey valioso como él Todos los días al avanzar yo le canto Aleluya Él es mi rey Él es mi rey por cuanto yo le amo Él es mi rey valioso como él Todos los días adorando su nombre Aleluya Aleluya Él es mi rey Alabando sea tu nombre Dios Él es mi rey por cuanto yo le amo Él es mi rey Él es mi rey Él es mi rey Él es mi rey por cuanto yo le amo Él es mi rey Él es mi rey por cuanto yo le amo Él es mi rey Él es mi rey Todos los días Él es mi rey Él es mi rey Él es mi rey